Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Todo es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que siempre te fijabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que siempre intentabas buscar más de una excusa Para que terminara esa verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Todo es mentira y resultaste decepcionarme Y tú que siempre te fijabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que siempre intentabas buscar más de una excusa Para que terminara esa verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada No, 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 no. Gracias por ver el video.